...que es perfecta y que se está usando en distintos países del mundo y que recién ahora está llegando a la Argentina para implementarlo en los subterráneos y también en las estaciones de trenes. Pero el problema es justamente lo que vos marcabas. Si la policía, si la justicia hace una mala carga de los datos, cuando el sistema empieza a buscar formalmente la información, lo que hace básicamente es un mal reconocimiento y se termina deteniendo a un inocente, como es el caso de Guillermo Federico Ibarrola. Que te diría, Silvia, hace 15 minutos que salió de trabajar de una vícola, Guillermo, que trabajás hace 19 años. Sí, de una vícola que está acá, acá a media cuadra donde estamos. Sí, sí, hace 19 años que ya estoy en la empresa. Bueno, me imagino lo que habrá impactado esto en tu lugar de trabajo. Yo te decía, ¿qué pasó con tus jefes, con los dueños de la empresa, con tus compañeros? No, sí, mis compañeros mal, mis patrones también, porque saben la clase de persona que soy de tantos años. Y bueno, mal, también mal enojados con lo que estaba pasando por el error que se había cometido. Y bueno, creo que toda la gente que me conoce siempre supo que no era yo de lo que se me acusaba, ¿no? Vamos a reconstruir aquel día, cuando vos vas a pasear con tu familia, volvés, bajás a la estación de trenes de retiro, ¿y ahí qué pasó? Sí, cuando venía con mi novia y sus dos chicos, cuando, volviendo del Tigre, pasamos por los molinetes de acá de retiro, vienen tres oficiales y me piden el DNI. Bueno, se los doy y me dicen que los voy a tener que acompañar. Bueno, dije yo, me van a tomar de testigo para algo. Y bueno, me llevan ahí donde tienen la oficina, porque no es una comisaría, y dentro de la estación de retiro, y a los 20 minutos me dicen que quedo demorado. Les pregunté por qué, me dijeron que ahí no me podían decir, que cuando tomen mis datos y todo, me iban a decir por qué quedaba demorado. Menos mal que en ese momento venía con mi novia, porque si no, no se iba a enterar nadie, que yo estaba detenido, porque inmediatamente apenas me detienen, quedo incomunicado. O sea que no iba a tener forma de avisarle a nadie, tampoco ni a mi familia, a mi novia, a nadie. La verdad que fue un momento bastante desagradable. ¿Dónde te llevaron? ¿Fuiste a la alcaldía de tribunales? ¿Te llevaron a una comisaría? No, no, ahí mismo en retiros ellos tienen una oficina, que tienen celdas y todo eso, no sé cómo decirlo. No es una comisaría, pero tienen celdas y trabajan ahí adentro. Y ahí, bueno, ahí es donde estuve detenido estos seis días. Vos a partir de esta situación que es realmente traumática y te diría horrible, ¿en algún momento trataste de explicarle que no tenías nada que ver? ¿Gritaste, lloraste, pediste una explicación? Desde el primer momento les dije que se habían equivocado de personas, más cuando me dicen que tengo una causa por robo agravado en Bahía Blanca, donde yo nunca había estado. Les decía que no, que se habían equivocado de personas, que yo jamás había estado ahí, que lo podía comprobar, pero bueno. A ellos lo que les saltaba era el pedido de captura y me decían que ellos trabajaban con el protocolo, que tenía que quedar demorado hasta que me pidan de un juzgado o de donde sea. Fue lo único que me decían, porque yo les preguntaba bien cómo era la causa y no sabían explicarme porque solamente les saltaba el pedido de captura por robo agravado, nada más, pero no se especificaba nada. Y mientras tanto, tu mujer, por ejemplo, presentó un abogado, pidieron un avias corpus, algo para que vos pudieras recuperar la libertad. No, recién el día, creo que el día lunes, vino a verme un abogado. Es otra de las cosas también que nosotros somos una familia común y corriente, laburadores, que no tenemos para pagar un abogado. A mi vieja había gente que le pedía cualquier plata inimaginable. O sea que a mi vieja cada vez peor, porque es como que se le ponía todo cada vez peor. Es decir, vos como ciudadano que tenés derecho a la asistencia de un abogado público, ¿te sentiste totalmente abandonado por el Estado? Y sí, porque imagínate que pasaron seis días desde que estuve detenido y a mí nunca me fue ver un abogado del Estado, no sé si lo hacen o no. Y sin ir más lejos, está bien, no fue nunca nadie a verme, pero a mí me mandaban a un penal sin siquiera que me vea un abogado del Estado y pueda ver mi tema, sin que me vieran ahí y me mandaban directamente a un penal. ¿Cómo fue el traslado de Buenos Aires a Bahía Blanca? Y a mí me van a buscar el día jueves a las 8 de la mañana, me van a buscar traído oficial de la policía de provincia y me trasladan en una camioneta, un patrullero. ¿Vos pudiste hablar con ellos en ese trayecto de tantos kilómetros? No, a mí yo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que a ellos lo empieza a llamar la fiscal, no tuve ni una charla de nada. Cuando lo empieza a llamar la fiscal, sí, ahí me empezaron a hablar, a decirme que nunca les pasó a ellos en tantos años de trabajo que ellos se dedican a hacer traslados, nunca les pasó que la llame una fiscal, los jefes de ellos, les parecía todo muy extraño. Y me decían ellos mismos que se habían equivocado, que se mandaron una macana muy grande, porque eso nunca les pasó a ellos. ¿Cómo fueron esos 6 días en la cárcel? Porque te tenés que adaptar a estar con un grupo de personas que muchos seguramente son delincuentes con antecedentes, vos sabés que hay que dormir en malas condiciones, la situación del baño, la comida, mucha gente detenida termina golpeada, hasta hay casos de violación. Sí, gracias a Dios hubo varias cosas por las que no pasé, pero igualmente lo psicológico es lo peor, porque a mí imagínate se me pasaban mil cosas por la cabeza. Más allá de estar tranquilo, de saber que yo no era esa persona, al pasar los días ya me imaginaba cualquier cosa, ¿viste? Verla a mi madre, a mi novia, a mi hija, a mi hermana, cuando pudieron verme, verlas totalmente desconsoladas, jamás tuve que pasar por eso, ¿viste? Es algo muy feo que no te vas a olvidar. Después que ya el día que estuve en mi casa, por más que yo esté tranquilo, ¿viste? Ya cuando salí, yo ya empecé a trabajar el día lunes, ya te sentís un poco perseguido, ¿viste? Ya al ver un policía, ya es como que te empiezas a atajar de algo que no tiene que ser, ¿viste? ¿Cómo fue tu sentimiento dentro de la cárcel? ¿Era una situación de silencio y de miedo? ¿De decir, bueno, en algún momento se van a dar cuenta y me van a dejar en libertad? Sabía que me tenían que dejar en libertad en algún momento, cuando realmente vieran el caso, vean los papeles, mis datos, sabía que me tenían que dejar en algún momento, no sabía cuándo. Sí, silencio, pensante y miedo no, amargura. Amargura por toda mi familia, mi novia, por todo, todo el círculo que me rodea. ¿Y en qué te refugiaste, Guillermo? ¿Rezaste, pensaste en tus hijos, en tu mamá, en tu papá? En todo, en todo. Toda mi familia. Pero no, en ningún momento me puse mal. Sí, cuando me veía mi mamá, cuando me veía mi novia, en esos momentos, sí. Pero después, no, todo el tiempo tranquilo, confiado. Confiado, pero bueno, también pensando cosas que me... Al pasar tantos días, yo decía, el lunes me tienen que llevar a una fiscalía, a un juzgado para que declare, no me pueden tener mucho tiempo acá, porque ni siquiera en una comisaría es. Y a medida que pasaban los días y no me llevaban, y no me llevaban, hasta llegué a pensar que me estaban haciendo algo como para... Para que aflojaras. Sí, o para ponerme esa causa directamente a mí. ¿Entendés? Y decir, qué sé yo, que se solucionó otro caso de otro delito, que el sistema no falló. Hasta esas cosas pensaba, ¿entendés? Sabiendo que no había sido yo y todo, hasta esa desconfianza tenía. ¿En algún momento te dijeron que buscaban a otra persona de un episodio, un robo muy violento de hace 3 años, que había golpeado a la víctima con un martillo en la cabeza, que le había generado un grave daño? No, cómo fue el robo y el delito, me enteré cuando llegué recién a Bahía Blanca, que me lo dijo el secretario que estaba. Pero no, en ningún momento me aclararon bien cuál era el asunto, lo que yo más estaba perdido, porque yo preguntaba, ¿pero qué fue un robo a una casa, un negocio, una persona en la calle? Y no sabían decírmelo, no tenían información para darme. No les saltaba nada. Buscaron, pidieron 3 informes, que son los que se piden. En el primero no figuraba nada, me decían, no, no tenés nada. Le digo, no, nunca estuve detenido, o sea que no puede haber nada, amigo. El segundo tampoco. Me dijeron, no, quédate tranquilo, que ahora viene el tercero, no tiene que tener nada y te puedo decir. Cuando llegó el tercero informe, ahí es cuando le salta de vuelta el pedido de captura de Bahía Blanca y bueno, me dicen que se complicaron las cosas. Y bueno, así fueron pasando los días. Me decían que el lunes me iban a llevar a Bahía Blanca. Llega el lunes, no me llevan, me dicen que no, que me van a llevar a Avellaneda. Yo no quería que me lleven a Avellaneda, no me gustaba la idea de ir a Bahía Blanca, pero les pedía que me lleven a Bahía Blanca para resolver las cosas ahí, donde había sido el problema, porque yo les decía que acá en Capital ellos no sabían bien cómo era el asunto. En cambio allá donde se generó el problema, sí, yo podía comprobar que nunca había estado. También me dijeron que me saltaba como rebeldía, como que yo no había ido a firmar más. Digo, pero cómo yo voy a ir a firmar algo que yo nunca arreglé con nadie, ni con un juez, ni con una fiscal. Y digo, si vos me decís que es alta rebeldía, es porque hubo alguien detenido. Y arregló que iba a ir a firmar. Me dice, sí, tiene que haber alguien detenido. Entonces yo digo, pero cómo puede haber habido alguien detenido si eran mis datos los que se buscaban, no de la persona que supuestamente estuvo detenida. ¿Cómo lo pudieron detener por esa causa si estaban mis datos? Entonces muchos tipos de cosas que para mí estaban mal hechas y se notaba que estaban mal hechas. Pero bueno, yo hasta el día jueves recién que me dijeron que quedaba en libertad a mitad de camino al penal, fue ahí recién cuando me pude quedar totalmente tranquilo. ¿Cómo te explicaron ese error que realmente es imperdonable porque las huellas dactilares, las huellas palmares, las huellas plantares, son tres sistemas de huellas donde son únicas e irrepetibles en el mundo? Es decir, el error que cometieron con vos es imperdonable porque a esta altura no se puede cometer un error de esas características. Sí, con el asunto de las huellas, por ejemplo, yo les explicaba que yo en mi trabajo marco con huella digital, entrada y salida. En mi trabajo está lleno de cámaras que están las filmaciones de hace años. O sea, yo tenía formas de demostrar que ese tiempo donde ellos decían que se cometió el delito, yo estaba trabajando. De mi trabajo ofrecieron todos los datos, todo lo que haga falta. Pero por más que estén todos los datos, todo, nunca se revisó mi caso desde allá. Hasta que esto no se hizo público, no se vio ni un papel. Porque si hubieran visto los papeles, hubieran visto que no era yo la persona que se buscaba. Porque después a mí sí me mostraron la foto del delincuente. Nada que ver conmigo. Y lo que me explicaron fue cómo habían sido los hechos del delito y que el oficial que tenía que cargar los datos se ve que puso Guillermo Ibarrola, saltaron los 23 Guillermo Ibarrola que hay en Argentina, y en vez de poner los datos de la persona que buscaban, puso los míos. Y ese fue el problema. Guillermo, ¿te pidieron disculpas formalmente? Realmente no recuerdo. Si te digo que sí o que no, te estaría mintiendo. Yo quiero creer que sí, pero no lo recuerdo. Yo en ese momento quería volver a mi casa. Es más, me dijeron que me podía quedar en un hotel hasta el otro día para descansar y al otro día viajar tranquilo. Le dije que no, que yo me quería volver a mi casa lo antes posible, que había estado seis días preso y que me quería volver. Y bueno, fue la fiscal a comprarme el pasaje a la terminal. Volvió, me lo consiguió para las 10 de la noche, eran las 7 de la tarde. Me llevó a ella a la terminal diciéndome que no quería que me pase nada y quedarse tranquila que yo quedaba en la terminal. Y bueno, me llevó a la terminal a las 7 de la tarde, más o menos, y a las 10 de la noche salió el micro a retiro. ¿Qué te dejó toda esta experiencia? Porque realmente es una historia que te diría casi de película. Muchas cosas, te hace pensar en todo. Aprender a evaluar muchas malas cosas que uno tiene que a veces no se da cuenta. A decir también que, por ejemplo, si nunca hice nada malo para terminar en un lugar así, esto me sirvió para pensarlo 10 veces más en que no estoy equivocado. Y seguir mi vida como hasta ahora, que creo que siempre hice las cosas bien. ¿Y el reencuentro con tu familia, con tus compañeros del trabajo de acá cerca? ¿Cómo fue ese momento? No, lo mejor. Después de todo eso malo, lo mejor. Ver a mis hijas, a mi nieta, lo mejor. Pero cuando terminé de llegar a mi casa, realmente fue cuando terminé de estar bien por mi abuela, que la pude ver. Eso fue lo más lindo. Tengo la sensación que han llorado mucho todos, porque lo veo en tus ojos, lo veo en tu cara. Sí, sí. Algo muy esperado, pero bueno. Gracias a Dios, gracias a los medios que estuvieron en todo momento, se pudo aclarar todo. Porque imagínate que gracias a los medios, yo estuve seis días preso y de mí no se supo nada desde el lugar donde me llamaban. Y gracias a los medios, en dos horas se solucionó todo. Entonces vos date cuenta que estos errores lo pueden cometer una, dos y tres veces. Cargan tus datos, la carpeta se guarda y ahí queda. La fiscal me dijo que yo hasta dos meses pude haber estado en el penal, porque el juez tiene dos meses para llamarme. O sea que pude haber estado dos meses todavía detenido en un penal. Un lugar que encima no es de donde soy. Que bueno, calculo que te va un poquito peor que en cualquier otro lugar que te puedan llevar. Pensaste, mirá, tuve mucha suerte, porque por todos los lados que pasé, no me pasó lo que yo sé que puede pasar dentro de la cárcel. Sí, mucha suerte, mucha suerte. ¿Por qué podría haber sido todo peor? Todo peor. El jueves ya cambiaba todo, ¿entendés? Si yo llegaba al penal ya cambiaba todo para mi familia, porque tampoco tienen la posibilidad de viajar a Bahía Blanca para ir a verme, ver cómo estoy. No contamos con los medios para viajar allá, ¿entendés? Entonces iba a ser todo mucho más difícil para todos, para mi familia, para mí. Iba a ser terrible, ¿viste? Vos sabés que en la cárcel hay como una frase que se repite habitualmente que es yo soy inocente, todos son inocentes. Cuando vos decías que eras inocente, ¿alguno te dijo eso? Sí, es que me dijeron, acá no viene ni un culpable, acá son todos inocentes. Y es lo que se dice. Hasta el que no es inocente lo dice, así que si uno que no es inocente lo dice y se nota lejos que sí es culpable, imagínate un inocente, no creo que... que porque te puedas vestir bien o porque... ni hasta porque puedas tener un trabajo van a aceptar que sos inocente, simplemente porque vos lo digas. ¿Cómo sigue Guillermo tu vida ahora? ¿Cómo sigue todo? No, y tratando de volver a lo cotidiano, a lo normal. Ya empecé a trabajar de nuevo, disfrutando un poco más de ciertas cosas con mi familia, y tratando de volver a la normalidad. Pero, está bien que es todo muy reciente, pero sé que es algo que no me voy a olvidar nunca, porque la pasamos realmente mal. Pero bueno, tratando de volver a lo cotidiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!